Y en este momento vamos a echar un vistazo al conflicto encendido entre Colombia y en este caso Perú por la isla Santa Rosa. Vamos a ahondar en detalles. Empecemos por el inicio. Esta isla Santa Rosa está ubicada en la región de Loreto. Surgió por una alteración del cauce en el río Amazonas y representa un punto crítico de soberanía y límites territoriales. Esto no es una situación que empezó ayer, ya esto data de hace más de unos 90 años. Hubo inclusive un importante tratado como el tratado Lorenzo, que en 1922 establecía los límites y el respeto a los límites de esta isla. Ahora, después de que un funcionario colombiano emitiera ciertos comentarios sobre esta isla diciendo que pertenecía a Colombia, trajo por supuesto la alerta nuevamente, inclusive desde la misma isla donde el alcalde Iván, el mismo dijo Rosalde, Iván Rosalde dijo nosotros acá nos hemos sentido peruanos desde el inicio. Vamos a ahondar en esta misma situación. Pasamos a cuáles son las características de esta isla. Fue descubierta en 1970, tiene 2.500 habitantes y se encuentran justamente en la triple frontera con Colombia y Brasil. Pasamos a la siguiente y última para explicarle a usted por qué se intensificó el conflicto. Aquí viene lo que ya le adelantaba, un funcionario colombiano cuestionó públicamente la soberanía de esa isla diciendo que le pertenece a Colombia. El alcalde de la isla denunció, estoy hablando de Iván Rosalde, denunció intenciones expansionistas por parte de Colombia y aunque en Colombia intentaron pedir disculpas por los comentarios del funcionario, ya la alerta y la rispidez se había encendido de vuelta. Y Perú recordó la importancia del tratado, este que le anunciaba también en un inicio, Lozano-Salomón de 1922, que establece el respeto a los límites ya establecidos precisamente en ese acuerdo con respecto a la isla Santa Rosa. Saberemos cómo se desarrolla en los próximos días, cuáles son los puntos de vista y estrategias que tomará cada autoridad de cada país y veremos si hay un punto medio que permite estar a ambas partes más tranquilas. Veremos.